La tecnología se ha vuelto un elemento fundamental en la vida diaria, ya que nos ha proporcionado una gran manera de conectarnos con nuestros familiares o amigos, aunque estemos a kilómetros de distancia. Pero también nos puede ayudar a emitir una alerta si nos encontramos ante una situación de peligro. Esta es la historia de Jung Suk, una mujer que fue enterrada viva por su ex esposo. Jung Suk, de 42 años, estaba casada con Chae Kion, de 53. Ambos se habían establecido en el estado de Washington y tuvieron dos hijos. Chae Kion trabajó durante años para la inteligencia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por lo que la mayoría del tiempo no pasaba en el hogar. Pero esto no fue un impedimento para estar pendiente de su familia. Al cabo de unos años, a raíz de su jubilación, la actitud de Chae Kion empezó a cambiar hacia Jung Suk, ya que sin razón alguna, buscaba discutir con ella hasta el punto de agredirla física y verbalmente. Por esto, Jung Suk solicitó una orden judicial de alejamiento contra él, y al mismo tiempo inició el proceso de divorcio, ya que sentía que la relación con Chae Kion se había deteriorado. Cabe recalcar que Chae Kion ya no vivía en el domicilio familiar, pero una vez a la semana acudía para lavar sus prendas de vestir, según documentos judiciales. Aparentemente, la situación entre ambos se había llevado de la mejor manera posible, pero se demostró todo lo contrario cuando inició el proceso de liquidación de bienes por su divorcio. Esto desató la ira en Chae Kion, y el 16 de octubre de 2022, alrededor del mediodía, Chae Kion fue a lavar su ropa al domicilio. Pero al percatarse que Jung Suk se fue al dormitorio tras notar su presencia, aprovechó que la orden de restricción había sido rescindida para ir tras ella, y ante el menor descuido, empezó a golpearla reiteradas veces, hasta dejarla inconsciente, porque según Chae Kion, prefería matarla antes que darle el dinero de su jubilación. Seguido a eso, la ató con cinta adhesiva, y la subió a su camioneta para trasladarla a un bosque, ubicado a 97 kilómetros de la ciudad. Al llegar Chae Kion, cavó una fosa poco profunda, y sacó a Jung Suk del auto para herirla con un arma blanca. Posterior a ello, arrojó su cuerpo en la fosa pensando que había muerto, y se marchó del lugar sin dejar rastro alguno de que él estuvo ahí. Pero con lo que no contaba es que Jung Suk recuperó la conciencia rápidamente, trató de mantener la calma y moverse cautelosamente para evitar que la tierra la asfixiara. De esta manera, pudo utilizar su reloj inteligente, un Apple Watch, para pedir ayuda al 911, y también para enviarle una notificación de auxilio a su hija. La oficial de policía encargada de contestar la llamada, aseguró que no escuchaba bien a Jung Suk, pero decidió conservar la llamada luego de escuchar sollozos y balbuceos. Voy a conseguir ayuda para ti, me quedaré en línea contigo, contestó la operadora, y actuó de inmediato usando la geolocalización para ubicar el lugar exacto de la llamada. Mientras tanto, Jung Suk, con el temor de que su esposo regresara para terminar con su vida, se quitó la cinta adhesiva que tenía en la boca, muñecas y tobillos. A pesar de las heridas que presentaba, pudo retirar la tierra que la cubría. Logró incorporarse y caminar durante 30 minutos hasta esconderse en el cobertizo de un domicilio, a la espera de las autoridades. Al transcurrir unas horas, llegaron los agentes de policía, paramédicos y su hija para socorrerla. En ese momento se precataron que todavía Jung Suk tenía cinta adhesiva alrededor del cuello, parte inferior de la cara y tobillos. Además, presentaba hematomas en diferentes partes del cuerpo, y sus prendas de vestir y cabello estaban cubiertos de tierra. Jung Suk fue trasladada al hospital más cercano para recibir atención médica de manera urgente. Los agentes no tenían conocimiento de lo sucedido, pero por la forma en que la encontraron, dedujeron que alguien cercano a su círculo familiar o social, quería acabar con su vida. Por eso esperaron a que su estado de salud mejorara, para preguntarle quién había actuado de esa manera con ella. A lo que respondió que su ex esposo intentó matarla porque no quería repartir los bienes de manera equitativa, como parte del proceso de divorcio que estaban llevando a cabo. Fue ahí cuando emprendieron la búsqueda de Chaikyong, horas más tarde lograron detenerlo en su domicilio y fue puesto a disposición de la justicia. A pesar de que Chaikyong enfrenta cargos por intento de asesinato en primer grado, secuestro por violencia doméstica en primer grado y agresión por violencia doméstica en primer grado, no ha sido acusado de forma oficial. Por su parte, Chaikyong se declaró inocente, pero las cámaras de seguridad demostraron lo contrario porque se observa en primer lugar que él sube al auto a Jung Suk mientras está inconsciente, y en segundo por el recorrido que realizó en dirección al bosque, razón por la que permanecerá en presión mientras se desarrolla el proceso de investigación. Se llegó a la conclusión sobre este caso es que de no haber sido por el reloj, Jung Suk no estaría con vida. Por esto le imploró al juez a cargo que mantuviera a su expareja en la cárcel sin derecha fianza, ya que teme por su vida y sabe que si él obtiene su libertad, va a hacer lo posible por matarla. Es así como damos por finalizado este vídeo, pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el desenlace de este caso, y sin nada más que decir me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.